Los papeles de Pandora vuelven a estar sobre la mesa. El Consorcio Internacional de Periodistas, al que en España pertenecen el país y la Sexta, ha revelado cómo los oligarcas rusos están utilizando nada más y nada menos que 2.700 sociedades opacas para evitar las sanciones internacionales al país. En la investigación, que pertenece a los papeles de Pandora, magnates cercanos a Vladimir Putin están ocultando sus beneficios en paraísos fiscales. En concreto, son 800 ciudadanos los que están vinculados a estas empresas.